Música Música A mi México querido le digo esta canción, le digo esta canción, a mi México querido Cantando fuerte lo mismo con todo mi corazón, le digo con tu chico, le digo a mi amor Anilésima, anilés, anilés, sigo cantando, la voz a mi región, a la que yo quiero tanto Anilésima, anilés, a la que yo he venido, que yo he venido, que yo he venido Música Mujer de granela, fina negrita, María Belén Tu mirada me fascina, y tus encantos también Mejor quitar por alí, a la que yo he venido, que yo he venido Aquí voy viendo el chico, aquí veo donde me despejo Anilésima, anilés, anilés, el que vendrá, anilés, el que ya viene, el que al fin regresará Anilésima, anilés, 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 ayúولos, que yo he venido, que yo he venido ¡Vaya!